De dieta dura, yo te doy un 20 de dieta dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura ¿Qué está? Dura, manda arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, primero dímelo con arquitecta Dura, yo te doy un 20 de dieta Dura, dura, dura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Que pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque Se cae el up sin head cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo con el que está Dura, yo te doy un veinte de diez Está dura, dura, dura Tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay Véngate, dale, boom, bye, bye Que tú quieres el sight, otra como tú, mami, no hay Véngate, dale, boom, bye, bye Que tú quieres el sight, otra como tú, mami, no hay Véngate, dale, boom, bye, bye Que tú quieres el sight, otra como tú, mami, no hay Véngate, dale, boom, bye, bye, yeah, baby Retumbando las bocinas de seguro Tiene de Daddy Taki y el disco duro Ulf y Rome, que pa' esta liga no se somen Dura, 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 blaze Yo te doy un veinte de diez Dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gailer Este perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que ta' dura, manda arriba Porque tú te ves bien, ta' dura Mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel, ta' dura Dímelo, dímelo con la que está dura Yo te doy un 20 de 10, ta' dura, dura, dura No me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien No me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Dices que es el extender cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 que está Tatura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con aquel Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Tú tienes el 6, otra como tu mami no hay Vengate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el 6, otra como tu mami no hay Vengate, dale, boom, bye, bye Tú tienes el 6, otra como tu mami no hay Vengate, dale, boom, bye, bye